Era un hombre tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que se trató en una peseta y le colgaban los pies. Un hombre que va al ayuntamiento a hacer unas gestiones y tarda cinco minutos. Cuando sale a la calle se encuentra el policía poniendo una multa en la noche. Nos invitaron a una fiesta de disfraces. Era una fiesta súper glamurosa. Usted tiene que hablar con la madre superiora. Va la mujer ahí a hablar con la madre superiora. Buenos días, madre superiora, mire, que usted, que yo quiero ser monja y a mí quiero rellenar los papeles y... Padre, quiero confesarme. Dice el cura, hijo, cuando te quitas los pendientes, va el chico y se quita los pendientes. Doctor, me duele aquí el médico. Ya muy bien me he enseñado, claro, con esto de los remotes. Pues póngase allí. Cariño, tú no te preocupes, vete tú y diviértete. Yo me meto en la cama y ya está, no pasa nada. Hola, ¿tiene ahí helado de limón con almendras? Bueno, bueno, tranquila, que lo primero que tiene que hacer usted es saber su nombre de monja. ¿Usted cómo se llama? Entonces cogí y le dice, oye, que he tardado solo cinco minutos, ¿me puedes quitar la multa? El guardia civil, sin mutarse, sigue poniéndose. Yo no me terminaba de fiar. Me voy a vestir, me voy a poner otro discrace que él no conoce y voy a ir a ver que está fiar. Llega el chico, se quita las cadenas. Vuelve y dice, padre, quiero confesarme. Dice el cura, hijo, cuando te quites los pendientes... Pues yo me llamo Sara. ¡Ay, Sara, qué nombre más feo! ¡Zor Sara! ¿Quién es Zor Sara? ¡Zor Sara no se puede! Cuando llego me la encuentro tonteando con una por allí, bailando con otra por allá. Total, que me acerco a él de falsito. Empezamos a tontear. Padre, quiero confesarme. Llega el cura y dice, hijo, cuando te cambies de pantalones... ¡Joder, no seas cabrón, que es que he tardado diez minutos! Empezamos a... pues eso, ya sabéis, lo que pasan en estas cosas. Vamos a hacer una cosa, vamos a echar los papeles en una urna, todos con nombre. Y el que salga, así es como te vas a llamar tú. Y tú con tu cara de preocupación. ¡Nector! ¡Me sigue doliendo! El médico, en serio, ¿eh? ¿Por qué, en serio? Profesional. ¡Doliendo! ¡No le siga! Saca el papelito de la urna. ¡Zo Cristina! ¡Que yo me voy a llamar Zo Cristina! Este nombre es muy feo. ¿No te gusta? No, sacamos otro. Venga, pues sacan otro. Yo fui a mi casa y dije, le voy a preguntar. A ver qué me ha contado. Padre, quiero confesarme. Y dice el cura, hijo, cuando lo digas bien. Hola, yo llegué. Era lo que le dimos almendras. Cariño, ¿qué tal la fiesta? Muy bien. Toda la noche jugando al póker con mis amigos. Quítame la multa. Entonces el guardia civil le mira y le dice, ah, ¿sí? Pues ahora por desacato te pongo otra. Le pone otra. Saca otro papel y sale el nombre de Sofía. ¡Sofía! ¡Uy, no es Sofía! Así se llama la mojada al lado. Sofía no. La tercera va a la vencida ya. Como salga el nombre, usted se tiene que llamar, ¿eh? Ahora, el que de verdad se lo ha pasado bien ha sido mi amigo, al que le dejé el disfraz. Tú verás, tú verás, tú verás. Y después de 20 minutos de estar ahí, con más de 30 multas, mira el reloj y coge y dice, bueno, que me voy, que ahí viene mi autobús. Dice el cura, hijo, dime tus pecados. ¡Uh! Así yo no me llamo, monja. Pero bueno, que nombre le ha salido, que es tan horroroso. ¡Zorrita! ¿No me voy a llamar Zorrita? Sí, ya los tenemos. ¡A que están malísimos!